¡Hola, hola, estrategas! ¡Feliz aniversario! Ni la niebla más oscura impedirá que festejemos este segundo aniversario de Team Fight Tactics. Como regalo a nuestros queridísimos jugadores, recibirán una mini leyenda conmemorativa al jugar una partida en la versión 11.13. ¿Ya se emocionaron? ¡Yo sí! Veamos todas las sorpresas nuevas que nos trae esta versión. Empecemos por la jugabilidad porque la armería recibe un cambio de inventario. Se ajustan los objetos que aparecen para que todas las opciones sean de un nivel de poder similar. Por ejemplo, el reforjador y el removedor magnético ya no aparecerán aquí, pero aún podrán hacerlo desde orbes de botín. Si quieres saber con mayor detalle estos ajustes de la armería, asegúrate de revisar las notas completas del parche en la descripción del video. Por cierto, no te olvides de completar el vitral celeste. Pengu necesita tu ayuda y a cambio podrás aprender nuevas estrategias y obtener muchas recompensas mientras te desafías con estas divertidas misiones. El segundo aniversario de TFT inspiró a algunos campeones a reinventarse y esto fue lo que sucedió. Los rufianes estaban quedando cortos, por eso Kled pisa el acelerador y aumenta su velocidad de ataque. Además, su bonificación de daño cada cuarto ataque funciona incluso si está montado. Así, las unidades de esta sinergia no tendrán excusa alguna para no sobresalir. El buen Tronduth fue rediseñado. Subyugar ahora drena un porcentaje fijo de estadísticas de los enemigos, ganando para sí mismo un porcentaje de las habilidades drenadas durante 8 segundos. Estas estadísticas que roba podrían ser amplificadas con poder de habilidad, así que posiciónalo bien, ¿eh? Porque dependiendo de qué enemigo drenes, este rey de los troles podría convertirse en un tanque indestructible o una máquina de daño. Nidalee también recibe rediseño. Al transformarse en Puma, salta atrás del enemigo con menos puntos de vida. En esta forma, la felina campeona recibe un porcentaje de probabilidad de evasión, bonificación de velocidad de ataque y daño mágico adicional en su cuarto ataque. Usando objetos que incrementen su velocidad, podrías aprovechar su daño mágico especial más veces y eliminar de un zarpazo a todo enemigo. Los vientos del cambio provocan que disminuya el daño de habilidad y acumulación de daño por ataque básico de Yasuo. El campeón se había convertido en el sinónimo de hipercarry y quizás un paguetín roto. Así que muchos jugadores agradecerán este nerf a su daño. Aún es una buena opción, pero les dará la oportunidad a otros campeones de brillar en la convergencia. Kayle recibe un mini ajuste. Primero aumentamos sus puntos de vida, daño de ataque y velocidad, pero disminuye el daño de habilidad de su lluvia de espadas y aumenta el número de ataques necesarios para ganar inmunidad. Un ajuste que la ayudará con un juego temprano más sólido, pero ya no escalará con tanta fuerza como lo hacía. Las sinergias tampoco se quedan atrás en esta reinvención y vienen con unos pequeños ajustes que podrían cambiar nuestras estrategias. Los contendientes siguen buscando su lugar en esta batalla entre la luz y la oscuridad y para ayudarlos en su valiente contienda reciben un aumento al porcentaje de tamaño de escudo. Si bien no es un buff masivo, ese porcentaje extra en una unidad de tres estrellas hará una gran diferencia. Atrábalos a todos. Quise decir, cómpralos a todos. Los olvidados no se nos han olvidado y en esta ocasión reciben una disminución a sus bonificaciones de daño de ataque y daño de habilidad. Pero no todo es malo, ya que también aumenta la bonificación por objetos sombríos. Así que si quieres sacarle provecho, no te olvides de cargar objetos sombríos. ¿Entienden? ¿Olvides y olvidados? Continuemos. Los pobres acorazados reciben un nerf justo donde más les duele en la armadura. Se disminuye esta bonificación en todos sus niveles de sinergia. No es algo muy fuerte, pero sí les quita un poco de tankosidad a estos campeones. Ouch. Nos sentimos, amigos. Ya saben que al igual que los campeones y las sinergias, los objetos están en constante cambio. Así que ármate de valor y de muy buenos objetos para enfrentar este juicio final. Amigos de la línea frontal, esto les interesa. La chispa iónica recibe un buff considerable en su daño de efecto, lo que la convierte en una muy buena opción para los campeones tanque. ¿Ven cómo el juicio final sí está consiguiendo restaurar el balance? Uy, para ustedes no me calé. Disminuye la duración de la quemadura autoinfligida de la capa del eclipse. Este es otro buff considerable que ayudará en especial a los campeones de la línea frontal con aquello de la quemazón que le llaman. Ahora el efecto solo durará los primeros 8 segundos del combate. Pues ahí lo tienen, Estrategas. Muchas gracias por acompañarnos durante los dos primeros años de Teamfight Tactics. Es gracias al apoyo de esta increíble y apasionada comunidad que seguimos aquí. Juntos hemos dominado los elementos, explorado galaxias lejanas, desafiado los designios hasta llegar a este juicio final. Muchísimas gracias a todos. Recuerden revisar las notas completas del parche 11.13 y como siempre, nos vemos en La Convergencia.